Un día, en una asamblea tumultuosa en la Biblioteca Nacional, se acerca el compañero y dice ¿A quién hay que presentarle el currículum? Y me pregunta justo a mí. Y yo digo, no, a nadie. Y dice, pero... Se quedó. Y entonces yo digo, ¿pero por qué, compañero? Dicen, no sé, porque yo no soy nadie. Yo le quiero presentar al compañero Alejandro Ganoni. Bueno, buenas tardes. La verdad que cuando subí a varios me preguntaron ¿Cómo estás? Y yo, algunos decían, bien. Y me miraban, diciendo, ¿cómo se puede estar bien? Y le decía, bueno, lo personal bien y cómo no estar bien, viendo, estando acá con ustedes y compartiendo, no solamente algo rico, sino también viendo que seguimos de pie, que seguimos pensando, que seguimos luchando. Y realmente eso es muy importante. Pero fuera de algunas cuestiones que por ahí tienen que ver con la voluntad o con la pila que todos queremos ponerle, me parece que también hay algo desde el análisis político, desde el análisis económico, que creo que nos exigen pensar y nos obligan, me parece, a captar algunos pequeños cambios o grandes cambios que están empezando a pasar y creo que lo que ha ocurrido en esta semana ha sido muy importante, ¿no? Porque realmente creo que la percepción que podemos compartir es que aún todos los males que han ocurrido en estos dos años, que todos los que estamos acá sabemos que en gran parte fueron autoinfligidos y tienen que ver precisamente con la implementación de estas políticas. por primera vez, me parece, en dos años, un grupo de gente, un grupo de personas empieza a pensar que es el gobierno el que está tomando medidas que los perjudican porque con los tarifazos, si bien mucha gente estaba enojada, de alguna manera habían comprado el discurso de que, bueno, era desastroso, pero era algo inevitable porque era una herencia y no había otro motivo que hacerla, porque realmente en estos dos años fueron muy hábiles para instalar que o se hacía todo como antes o se hacía lo que vinieron a hacer sin que la gente pudiera percibir que había muchas opciones de política, que había muchas cosas que debíamos mantener, otras que había que ir adaptando a los nuevos cambios o cambiando o incluso corrigiendo algunos errores, pero mucha gente pensaba esto. Entonces, creo que entramos en un tiempo político y económico muy interesante porque me parece que, más allá de la maquinaria mediática, alguna gente empezó a recuperar su capacidad de pensar porque me parece que fue muy fuerte que a pesar de la represión y a pesar de que los medios ignoraron sistemáticamente la cantidad de gente que había y el tema que se estaba discutiendo en sí, mucha gente salió a la calle a protestar y me parece que simbólicamente, por primera vez en cuestiones de contenido y por ahí también de forma quedaron a la defensiva. Obviamente, esto tampoco me parece que alumbra la idea de pensar, como bien se comentó acá, que esto es un camino orégano y que a partir de ahora viene un tiempo fácil donde automáticamente la gente se va a llamar con el gobierno y vamos a poder volver. Creo que para eso hace falta mucho trabajo, hace falta mucha conciencia. Por cierto, creo que hablando un poquito en términos de economía, creo que el último documento de la Comisión de Economía lo caracteriza, todos sabemos de que el camino que ha emprendido el gobierno inevitablemente va a llegar a una situación crítica. Yo creo que esto no va a ser inmediato, hay algunos compañeros, hay una gente que cree que se viene una crisis inmediata, no es mi perspectiva, creo que el gobierno tiene un margen todavía importante de endeudamiento, externo e interno, como para poder administrar el ajuste, pero me parece que el ajuste va a ser inevitable y que la gente esté empezando a percibir estas políticas y las consecuencias. Tenemos el déficit externo más alto desde el 94, tenemos un déficit fiscal creciente y cada vez que la Argentina, cada vez que otros países han tomado este camino, y todos acá recordamos por edad lo que fue la época de Martínez de Ossi, por supuesto mucho mayor 90, es inevitable en la Argentina, o como le ha pasado a otros países, que los países que destruyen su aparato productivo y viven del endeudamiento, esa es una situación que históricamente ha sido insostenible siempre. Entonces, por supuesto, lo que nadie o ninguno de nosotros sabemos es esa dinámica inevitable, partiendo de la base que es muy difícil que el gobierno cambie 180 grados su política, que sería todavía una posibilidad en términos de evitar una situación de crítica, más allá que el gobierno tiene una cierta habilidad para manejar, a diferencia de las derechas clásicas, tanto la construcción del discurso, sino también la capacidad de generar algunas alternativas, que, por ejemplo, el año pasado, mejor dicho, este año, volvió a emplear el mecanismo de la obra pública como una forma de generar una cierta reactivación pequeña, desigual, injusta, pero una cierta reactivación del consumo que ahora está cayendo, y por otro lado algo muy preocupante que es el endeudamiento de la gente, o sea, el hecho de que también en estos meses una de las cuestiones que permitió sostener el consumo fue el gran endeudamiento de la gente con los bancos, con el acceso a través de la agenda, y algo muy preocupante, sobre el que no voy a abondar, porque no es, es el enorme endeudamiento que están haciendo la gente de nuevo con instituciones no reguladas que le prestan a la gente a tasas de usura, y que va a generar para muchos una situación muy crítica, es decir, y termino con esta parte, que los factores que le van a permitir al gobierno o al Estado mantener un cierto crecimiento de la economía lentamente se van a ir agotando, porque algunas de estas cuestiones le van a entrar en contradicción, o sea, solucionar el déficit fiscal generando un aumento del gasto es algo contradictorio, es decir, la solución a todo esto todos lo sabemos, sería volver una política de crecimiento, una política de desarrollo, evitar una apertura irracional de la economía, hay cuestiones muy graves, como el Tratado Mercosur-Unión Europea, que tendría consecuencias devastadoras, y se aprueba, es decir, todo lo que puede venir en términos económicos es necesariamente malo, pero bueno, volviendo, digamos, a la cuota de, digamos, de pequeño optimismo, yo creo que se abre un espacio espacio para poder hacer que una parte de los ciudadanos que realmente incorporaron y creyeron en este gobierno y que de alguna manera creyeron que la única alternativa era esto, empiezan a poder abrirse lentamente a pensar que el discurso del gobierno tiene estas contradicciones, ¿no? Así que creo que se abre un tiempo político interesante que tendremos que tener la capacidad de poder interpretar, analizar y actuar, Evidentemente uno de los grandes temas creo que tiene que ver y que se ha discutido acá, que es la construcción política, ¿no? En que medida acumular, unir a los sectores afectados por el ajuste pero no generar un amontonamiento a cualquier precio, ¿no? O sea, ese tamiz necesario de no ser hiperpuristas pero tampoco generar una situación que termine terminando una frustración es un hilo muy finito. Entonces, bueno, quisiera terminar para que todos podamos escucharnos con este mensaje, ¿no? De que creo que es importante sostener nuestras ideas, sostener nuestros valores a pesar de que muchos hoy están pagando en forma muy dura las consecuencias de haber sido consecuentes con lo que piensan y lo que hicieron y no me refiero nada más a los que están sufriendo persecuciones directas sino también a todos los que en su ámbito de trabajo están recibiendo todo tipo de presiones más la dura realidad de suspensiones despidos achicamientos de organismos y todo esto que verdaderamente es un calco de lo que ya hemos vivido ¿no? Y creo y esto es lo lamentable que no solamente está creciendo muy fuerte lo que es el endeudamiento externo lo que es la deuda sino que aún más que eso está creciendo y muy fuerte la deuda social digamos la pérdida de derechos los recursos que se están retirando no solamente para los sectores más desprotegidos de la población sino como se está hipotecando el futuro y creo que esa deuda social en cada peso que se saca la inversión pública cada peso que se sale a cada investigación a la formación a la educación etcétera son cosas que no solamente vemos que hay un deterioro de corto plazo sino hay cosas que están ocurriendo que lamentablemente nos va a costar mucho revertir en el futuro pero bueno no tengo dudas y ojalá que sea en el 2019 y para eso creo que tenemos que trabajar mucho y trabajar bien vamos a tener un trabajo muy duro seguramente pero creo que por un imperio de la realidad y porque seguramente vamos a encontrar nuevas formas pero manteniendo bien en alto nuestras banderas nuestros valores seguramente vamos a volver gracias gracias pero para para reafirmar lo que Alejandro dice de que la economía a pesar de todo está funcionando esta asamblea de carta abierta por primera vez en mucho tiempo ha recaudado 14.540 aplausos aplausos